Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo pues un nuevo tema Personajes que podrían morir en el arco de Wano Es un tema bastante interesante y que de hecho alguna vez he recibido preguntas de ¿Qué personaje crees que morirá en Wano? O incluso, ¿Crees que X personaje va a morir en Wano? Pues Nakamas, no hay mejor respuesta para esta pregunta, esta duda, que un vídeo Si no menciono algún personaje que creéis que pueda morir, pues ya sabéis ahí abajo lo que tenéis que hacer, Nakamas míos Bueno, ya vamos a empezar un poquito a entrar en materia de lo bueno, nada más de lo bueno, de nuestra droguita del día a día Está claro que Wano, un arco precisamente bonito como tal, de muchas flores y tal, pues no va a ser Y eso que hay cerezos y hay cosas muy bonitas ahí en este maravilloso arco de Wano en el país de Wano Pero precisamente bonito no creo que vaya a ser, no creo que todo salga a pedir de boca Es decir, sí que Luffy y compañía solucionarán el problema, la hambruna se irá a la mierda y todo el mundo tendrá su comida Se acabará el... a la mierda Se acabará la dictadura del Shogun, el Shogunato, pues también se irá a la mierda el Imperio de Kaido Lógicamente todo esto es algo, pues que es obvio Pero no creo que todo salga tan perfecto, que todo el mundo sobreviva a Happy Flower, viva la vida, viva Wano y viva One Piece Pues no, Nakamas Mi apuesta personal no es que habrá muertes, es que habrá bastantes muertes Algunas obviamente pues bastante irrelevantes tanto para la historia como para nosotros Pero otras que sí que pueden llegarnos ahí al cocoro, de esto que dices... ¡Ay mi madre! El Tito Oda lo ha dejado bastante claro desde que entramos en el nuevo mundo Y es que esto, precisamente, el nuevo mundo, no es tan juego de niños como podía suponer el paraíso Una vez estás dentro del nuevo mundo, que ves el paraíso y dices Pero madre mía, que... pero si pueden entrar niños de 4 años ahí a pelear, que no pasa nada comparado con esto Y ya ni hablemos cuando dentro del nuevo mundo ya estamos hablando de territorio de Yonko Que ya encima nos estamos metiendo en casita de los emperadores Que sí que Doflamingo es muy complicado y tal, pero no me podéis comparar eso con Big Mom, Kaido o la madre que nos parió Acabamos de salir del arco de Whole Cake Un arco en el que la villana, digamos, la enemiga es una Yonko, Big Mom Y de hecho, para mí, ojo remarco, para mí, la Yonko más débil por lo menos, pues por lo visto hasta el momento Además de esto, vemos que Whole Cake como tal no ha sido un arco especialmente centrado en tema de peleas Sí que hemos tenido un Luffy vs Katakuri como pelea principal Luego alguna que otra cosilla como el enfrentamiento entre Big Mom y Brook y tal Algunas cosillas sueltas sí que ha habido, remarcando lo de Katakuri sobre todo Pero no ha sido un arco que se centre en pelear La idea, de hecho, era evitar las peleas Era rescatar a Sanji y conseguir las copias de los Poneglyphs y puertita para casa Y sin embargo, nos hemos encontrado con un arco en el que ha habido más muertes de las esperadas De hecho, no se esperaba muertes en este arco como tal Nadie se esperaba que Pedro fuese a morir o que Jinbe se viese obligado a quedarse ahí O que el Germa también tenga que quedarse ahí frenando a las tropas y toda la hostia ¿A qué quiere llegar con esto? Pues que Oda ha dejado claro que cuando te metes con un Yonko estás en serios problemas Y la muerte es el principal enemigo Porque si en un arco que, repito, no está para nada centrado en las peleas Como es el arco de Whole Cake en el que la única pelea remarcable ha sido la de Luffy vs Katakuri Si en ese arco ya hemos tenido una muerte bastante importante como es la de Pedro O algunas otras muertes que no nos son tan relevantes Pero que realmente sí que han sido como hostia Pues como puede ser King Bound, el árbol jefe O Pound, que al principio nos parecía un coñazo de tío Pero luego al final con lo de su nieto y tal Pues ha sido como bastante bonito todo Ahí ya, hostia, para no ser un arco de peleas ya ha habido bastantes muertes Y si así ha sido el arco de Whole Cake Donde la Yonko no estaba en plenas condiciones debido a lo de la crisis alimenticia esta de la ida de hoy Ya que ha tenido Y que no se han centrado efectivamente en las peleas Ya si nos mudamos a Wano Nakamas ¿Qué puede pasar? Entramos en el territorio del Yonko más fuerte Tampoco voy a decir, pero sí Como se nos ha dicho por el propio narrador La criatura viviente más fuerte del mundo Kaido Y probablemente no esté en las malas condiciones en las que estaba Big Mom Sino que va a estar en plenas facultades También a esto tenemos que sumarle el Shogun y su ejército Y que aquí el plan no es precisamente coger un poneglyph y escaparnos Aquí la idea es montar una batalla campal Una batalla que se va a montar aquí La de Dios Kaido y Shogun Y todo su puñetero ejército con las tres calamidades Los subordinados del Shogun Que seguro que hay por ahí algunos samuráis Que se nos va la olla Todos esos contra el equipo que se ha montado por el otro bando Con los Ming Con algunos samurái Con los Mugiwara Con los piratas Her De trafalgarlo Ojo Ojo porque aquí ya estamos hablando de Pum contra Pum Dos pedazobandos que se van a enfrentar Y ahí Nakamas obviamente va a haber muertes Y este vídeo viene a raíz de que creo que hay bastantes Tres candidatos de alto nivel Estamos hablando ojo no un samurái sin más Sino personajes que conocemos Que los tenemos muy interiorizados Que tienen muchas papeletas de morir Y aquí voy a comentar algunos Algunos pues de los que se me han ocurrido Y esos ligeros argumentos Porque al fin y al cabo acabamos de empezar el arco de Wano Todo lo que hablemos es pura superstición Suposición sin saber O sea sin tener argumentos sólidos Pero que yo creo que alguno puedo dar en el blanco Y bueno ahora ya os he expuesto un poco la situación Ya os he justificado un poco Porque creo que va a haber bastantes muertes Porque ya al final si dentro de los Yonkou Ya hay bastantes muertes En un arco como es pacífico En plan de no pelear Como en el Whole Cake Bueno que va a ser Pues bueno Vamos a comentar ya Nakamas Los que creo que pueden ser Los candidatos A irse Al hoyo El primero que voy a comentar Es uno que creo que tiene muchas posibilidades Es de hecho de los que yo creo que más Y es el maestro Nekomamushi Esto ya lo he comentado en algún otro vídeo En alguna otra ocasión Que se me ha formulado esta pregunta Y lo he comentado un poco por encima Y es que creo que Nekomamushi Es uno de los modelos perfectos Para morir Tanto Inuarashi como Nekomamushi Son personajes que estaban muy hilados a Oden Que tenían pues ahí metidos en el Kokoro Muy adentro del Kokoro A Kosuki Oden Con lo que tienen gran relación en este arco Tienen mucha importancia Y probablemente estén súper concienciados De que la muerte va a ser el principal enemigo Con lo que creo que Nekomamushi Y por qué no Inuarashi Lo explicaré ahora un poquito más adelante Es un gran candidato Porque va a tirar totalmente de corazón Se le va a ir la olla Va a intentar ir a muerte A por algún enemigo No creo que sea algo estilo Ace De que van a matar a alguien Y se pone en medio No creo que sea así O de ser así Sería para salvar precisamente a Inuarashi Algo bastante bonito Pero no creo que sea así Sino creo que morirá En una pelea De forma bastante épica Y con mucha honra Digamos Para empezar Sabemos que El reino Por llamarlo de alguna forma De Zou Está dirigido por dos ¿No? Por Nekomamushi e Inuarashi Uno se encarga del ejército del día Y otro de la noche Esto está bastante bien organizado Pero sinceramente Veo muchas papeletas A que sea Nekomamushi El que se lance al ataque Y fallezca En vez de Inuarashi Porque Inuarashi Es como un tío más pacífico Más relajado de mente ¿No? Más de vamos a planificar las cosas Y tal y cual Y el otro Nekomamushi El gatete este loco Es más de atacar a muerte De lanzar De que le da el puntazo Y va a atacar Entonces yo creo que eso va a ser Una La desventaja Que va a jugar Nekomamushi De esta forma De esta forma ya daríamos pie A una muerte bastante importante Que permitiría a Inuarashi Motivarse aún más Pues para darlo todo Mucho más Y probablemente A Luffy y compañía También más Como un aliciente Para pelear aún más fuerte Y también haría que Inuarashi Se quedase con todo el reinado Después del reino de Zou Con lo que creo que la muerte Del duque Nekomamushi Es una de las grandes De las grandes papeletas A jugar La siguiente muerte Que creo que puede darse Es un poco confusa Porque no tengo claro Quién puede ser Pero yo estoy bastante seguro Que uno de los tres Samuráis ninjas Que están cerca de Momonosuke Es decir Kanjuro Kinemon Y Raizo Uno de esos tres O incluso los tres Pero eso ya me parecería Demasiado exagerado Uno de los tres Mínimo Apostaría más por Kinemon Lógicamente Porque es como el que más Protagonismo tiene Dentro de los tres Uno de esos Va a morir Lógicamente El candidato más fácil Que se nos viene a la cabeza Para asesinar A Kinemon O a cualquiera de los tres O incluso a los tres Como ya he dicho Es el Shogun de Wano El principal enemigo De estos personajes Momonosuke Por lo que sabemos Es un chavalín de 8 años Que tampoco tiene Cualidades de combate Entonces Igual sí que hará Cosas bonitas Como intentar defender A Otama Por ejemplo Igual un momento En el que Otama Va a ser atacada Y Momonosuke Intenta defender O lo que sea Pero no va a dar pelea Como tal Como podría dar la Zoro Por ejemplo Con esto A que quiere llegar Que al igual que no puede atacar Probablemente tampoco Podría defenderse Y no creo que sea Directamente el Shogun O incluso Sí que puede ser Directamente el Shogun El que esté obsesionado Con cargarse La raíz de los Kozuki E ir directamente A por Momonosuke De esta forma El que intentaría frenar Este ataque Sería pues Por ejemplo Kinemon Dentro de los tres Que menciono Pues creo que Kinemon Es el que más Posibilidades tiene Entonces pongo como ejemplo A este Y bueno es que además De tener bastante sentido Esto que comento Yo creo Que también para Zoro Sería como que Le daría rabia Porque le mató Antes de que le enseñase Porque recordemos Que Zoro Le dijo a Kinemon Que le tenía que enseñar Ese estilo que usa Para cortar el fuego Y todo Un estilo que a Zoro Le llamó muchísimo Pues puede ser Que a Zoro También le dé rabia Como Como te has atrevido A matarlo Antes de que me enseñe A cortar el fuego No sé qué Obviamente No se enrabietaría Por eso exclusivamente Pero sí que puede usarlo Como argumento Para enfurecerse aún más Y dar inicio A la batalla Contra el Shogun Luego otro candidato Que veo bastante obvio Que va a morir Es Kaido Simplemente Kaido Va a morir Pero eso sí El Shogun No creo que vaya a morir Al Shogun lo veo más Metiéndose en Impel Down Fíjate Claro que Si no entra la Marina Ni al gobierno mundial Ni nada en Wano Pues difícilmente Se van a llevar Al Shogun Pero es que yo creo Que al final del arco Sí que va a aparecer la Marina Concretamente Akainu y Kizaru Que Kizaru le dijo A Akainu En un capítulo de manga A ver si iban pa' Wano Y Akainu dijo que esperase Pero es que claro Esa espera no es una negativa Es que espere Con lo que yo creo Que al final del arco Después de las dos semanas Que tienen ahora De planificación Y luego el tiempo Que tarda en darse la batalla Y todo Yo creo que después Sí que aparecerán Y ahí sería una buena razón Para llevarse al Shogun Porque al fin y al cabo Ha impuesto una dictadura Es alguien bastante malvado Que sí que Es un territorio fuera de ley Porque no está dentro Del gobierno mundial Pero no está dejando De cometer ilegalidades Con lo que Que vaya a Impel Down Es una opción bastante planteable Aún así A lo que quería llegar Kaido Sí que va a morir Y bueno Además de porque su sueño Más o menos Es morir Porque creo que también Kurohige va a aparecer Al final de este arco Sí van a aparecer Muchos personajes importantes Lo sé Y ya sabemos Lo que hizo Kurohige Con Shirohige ¿No? Que cuando la palmó Le robó la frutita Pues yo creo que con esto Va a ser más de lo mismo Y tenga la fruta Que tenga Kaido Nosotros no lo sabemos Kurohige probablemente sí Y por eso quiere ir ahí Para robarle pues La Zoan más poderosa O la paramecia De la hostia que tenga O lo que sea Que tenga Kaido Probablemente la Zoan más poderosa Pues aparecerá Kurohige Para robarla Y para robársela Pues lógicamente Tiene que fallecer Ya quien sea el encargado De cargárselo Pues eso ya es un enigma Puede ser Keith Cuando ya esté derrotado Pues Keith Que entre en un estado De locura Y se lo intente cargar Que sea el propio Trafalgarlo Que sea incluso Alguien que le traiciona Yo que sé Pueden ser mil opciones La cosa es que yo creo Que Kaido Tiene los días contados En Wano Por cierto Una opción Que me ha comentado antes Un Nakama por Twitter Que me ha llamado Bastante la atención Es que Kurohige Podría aprovechar En el momento en el que vaya Big Mom a Wano Cosa que se supone Que también va a pasar Que Kurohige Tan oportunista que es él Vaya a Whole Cake Cuando Big Mom no esté Y lógicamente Pues tampoco estarían Katakuri y compañía Pues porque irían con Big Mom O bueno Tal vez alguien poderoso Si se queda Pero vamos Nada que hacer Contra Kurohige Y su tripulación Pues que ahí El señor Kurohige Aprovechase para robar El Ruth Poneglyph Igual más información Algún que otro tesoro Y tal Y después Desembocar ya Desembarcar En Wano Cuando ya nos encontraríamos Ahí con tres de los Yonkou A expensas De que aparezca Sanks Que tampoco lo descarto Sin Nakamas En Wano Pueden aparecer Los cuatro Yonkous Y la Marina Estoy diciendo eso Llamadme loco Estoy loco Si aún así Tiene sentido Coño ya Luego también iba a comentar Marco el Fénix Que veo posible Que vaya a morir Porque yo sinceramente Creo que Marco el Fénix Si que va a ir A la guerra de Wano Nekomamushi O quien sea Le va a convencer Y va a ir a la guerra de Wano Y bueno Yo creo que es un personaje Que tiene bastantes posibilidades De morir Pero como no tengo argumentos Para justificar Y daros la chapa con eso Pues tampoco Lo voy a remarcar Aquí a muerte Marco el Fénix También lo veo candidato Pero no tengo razón Para ello Y el último Que quería comentar Es uno que Estoy sí pero no Y es Trafalgarlo Y diréis Pero como va a morir Trafalgarlo A ver Suceda lo que suceda Fallezca O sobreviva Lo Cuando acabe el arco de Wano Habrá terminado La alianza con Luffy Y no tendrá Mucho más que pintar En One Piece Por lo menos Hasta la guerra final Que puede ser Que volviese a aparecer Pues por el tema De que es un D Y son los que van a causar Ahí el gran terremoto Del mundo y tal Entonces ahí pues Vale lo compro Pero tampoco me parece Una locura Que se sacrifique O sea que haga pues Algún ataque Extremadamente poderoso O que se sacrifique No tanto como Ace Pero sí que de alguna Forma similar Para que Luffy Pueda finalmente Conseguir rematar A Kaido Repito que estoy ahí Que sí que no Pero tampoco me parece Una idea tan descabellada ¿No? Al final Trafalgarlo Sabemos que confía A muerte en Luffy Pero bueno Que esto lo comento También porque ando así Como 50-50 Yo soy más partidario De que en cuanto Acabe el arco De Wano Sobreviva Se desenlace De los Mugiwara Porque realmente Ya ha completado Su misión Ahí con los Mugiwara Que era derrotar A Kaido Ya lo han conseguido Y en la guerra final Como un buen di que es Tome parte en ella Y hasta el momento Pues en ese margen De Elba Fidla Esmeralda Raftel Lo que sea Pues hay que no aparezca Y bueno Antes de acabar Pues también os voy a comentar Los que descartaría Que van a morir Los que creo Que ni de coña Van a morir Los primeros Obviamente Son los Mugiwara Estos ni mencionarlos Lógicamente no van a morir Momonosuke También lo descartaría Bastante Dudo que vaya a morir El que va a heredar todo El que va a ser El nuevo Shogun Después de que crezca un poco Se vaya todo Del Shogun De Kaido Y toda la mierda Pues yo creo que Momonosuke Es el claro destinatario A ocupar ese trono vacío Entonces Yo creo que Momonosuke Va a vivir Inuarashi también En caso de que al final Mueran de Komamushi Los dos duques No van a morir Porque al fin y al cabo Zou se quedaría Como muy desgobernado Y no puede ser Que de repente Carrot se ponga ahí A manejar todo el cotarro Pues porque no Con lo que yo creo que Uno de los dos líderes Va a morir Y el otro no Y puestos a elegir Nekomamushi morirá E Inuarashi se salvará Y por último También descartaría A excepción del Law Como ya he comentado Que puede ser que sí o que no Los Supernovas Yo creo que ninguno De los Supernovas Va a morir Ni Hawkins Ni X-Drake Ni Keith Ni Luffy Ni Zoro Ni Killer Ni ninguno de estos Pues porque No me encaja mucho Que vayan a morir Porque al final Son como la peor generación Y son los que tienen Que ponerse por encima De los Junko La antigua generación Y ninguno de ellos A expensas de ver Que pasa con Trafalgar Law Desde mi punto de vista Ninguno de ellos Va a morir Y nada más Nakamas Hasta aquí Llegaría este vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis En los comentarios Podéis decir Quien más creéis Que vaya a morir No quiero comentarios Haters a Jinbe Que me he enterado Hace poco De que Parte de la comunidad Hatea a Jinbe Pero como podéis Hatear a Jinbe Tíos A Jinbe Si es de los personajes Que más ha hecho Por Luffy Pero bueno Esto es posible Que sea un tema De debate Tarde o temprano Un pues eso Una sección Una parte de la sección Del debate Pues que traiga Exclusivamente ese debate Porque yo creo Que Jinbe es un personajazo Que la madre que nos parió Pero bueno Nakamas Ya no voy a enrollarme más No voy a entrar más Joder es que ya me estoy Pudiendo nervioso Nakamas Es que me estresáis Me estresáis Nakamas Yo así no puedo Espero que os haya gustado Este vídeo Nakamas Y si es así Ya sabéis Regaladme un like Suscribíos Si todavía no lo estáis Y nada más Un saludo Y hasta mi próximo vídeo